La Fiscalía, en coordinación con el Área de Control Institucional, Contraloría y la Subgerencia de Regulación Sectorial de la Gerencia Regional de Salud, realizaron una visita inopinada al área del Departamento de Nutrición y Preparado de Alimentos para Pacientes del Hospital Regional Docente de Trujillo. Durante la inspección, se encontraron productos infectados con gorgojos en el almacén, además de estructuras en malas condiciones y el área de preparado de alimentos con paredes que presentan hongos y falta de mantenimiento. El gerente regional de la salud condenó la situación encontrada en dicho establecimiento. ...entregulado entre la Gerencia de Regulación de Salud y Fiscalía. Estamos saliendo no solamente a entidades privadas, clínicas, botígicos, nutricos, que hemos hecho intervenciones, Guamachuco, Trujillo, Virú, Chepén. Hemos hecho a nuestras instituciones y hemos encontrado esta deficiencia. Si bien es cierto que en el Evelén solamente hay encontrado en procesos regionales más delicados, esta información ya está en manos de nuestros asesores y no solamente vamos a pedir la corrección, sino también vamos a terminar los responsables. No haberse ni en el regional ni en el Evelén ningún establecimiento de la región del país. Yo sí lo condeno a este hecho porque creo que no debe darse. Y responsabilizo a aquellas personas que tuvieron su mano hacerla, las correcciones inmediatas no lo han hecho. Se exhortó a mejorar el cumplimiento con los protocolos de orden, limpieza y salubridad, con la finalidad de prevenir delitos contra la salud pública. Gracias.